Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más. Esto es The Long Dark. Este juego lleva un montón de tiempo dando vueltas. De hecho, mirad, de... bueno, 2012 no, ni de coña. Pero yo lo probé hace un montón de tiempo, hace un... yo creo que por lo menos un par de años, ¿eh? Y estaba el juego pues muy verde, muy verde. Justamente ha salido hoy, así que estoy grabando ahora el vídeo. A ver qué ofrece, porque tiene, por ejemplo, el modo supervivencia, como habéis visto ahí, lo tenemos como siempre. Aquí está la pantalla de presentación del juego de aquellas versiones incluso. Y tenemos el modo sandbox, pero sobre todo el modo historia, que yo creo que es lo más interesante que podamos intentar ver hoy. Así que vamos a comenzar nueva historia. Le he dado para... bueno, pues una nueva, porque no sabía, no estaba seguro de que las mecánicas fuesen exactamente igual que en aquella alfa temprana o los controles y tal. Creo que más o menos me he hecho un poco por encima lo que hay. No he querido auto-spoilerme demasiado. Y sobre todo eso, hay que llevar cuidado. Esto puede contener spoilers. O sea, si estáis dispuestos a jugarlo, desde luego no veáis estos vídeos de modo historia. No se os ocurra, vamos, porque es un juegazo y de estriparlo tendría delito. Bueno, episodio 1. No entres dócilmente. Mackenzie y la doctora Greenwood se pierden de vista cuando su avión se estrella en el norte de Canadá, en plena naturaleza. Luchando por sobrevivir, Mackenzie explora el pequeño pueblo de Milton, donde empieza a comprender la magnitud de este apocalipsis silencioso. Bueno, desde luego intrigante. Allá que vamos. Eso es. Bueno, pues están chulas. Desde las animaciones de carga, como es el lobito por ahí andando, hasta en la música. La música es una pasada. Es un... Bueno, es que es un flipe. Ya iréis escuchando, desde luego que sí. El juego, los gráficos son... No son gráficos últimos, vamos, pero es que es la ambientación, lo es todo. Os dejo un poquito con esta dentro. Aunque no creo que diga demasiado. Bueno, pues despierta Mackenzie después de escuchar esa voz en su cabeza. Astrid. Pues mala pinta tiene eso. Ya podemos empezar a interactuar, como veis. Podemos clicar y empezar a intentar sacarnos esto de la mano, desde luego que sí. Me consta también, pues eso, muchas veces de clicar y clicar. Está divertido. Yo creo que entre lo que había antes y lo que hay ahora, esto va a ser una referencia en cuanto a juegos de supervivencia. Yo creo que es de los más difíciles que he probado de largo. Una cosa que me ha encantado es cómo se marca la sangre que vamos dejando. Por ejemplo, un raso de sangre. Está súper chulo. Tenemos aquí este crash landing. Ha sido donde acaba de crashar el avión y ahora mismo lo que necesitamos. Le damos al tabulador y vemos que hemos bebido. Vale, perfecto. Hemos comido también, pero estamos enfriándonos a una velocidad que asusta. Así que a ver en inventario qué teníamos. Básicamente la ropa, unas cerillas y una navaja. No está mal, ¿eh? No es un mal equipamiento para haber aparecido de repente aquí. No está nada, nada mal. Vamos a intentar recoger algo de material. Sí. Ahí vemos el desfiladero. Habrá que explorar en cuanto podamos hacia aquella parte. Por ahora creo que ahí hay una cueva. Sí, eso es. No he pasado de aquí, ¿eh? De aquí no he pasado en todo el rato. Ahí vemos las pisadas en la nieve. Están súper logradas. No sé, me parece una pasada de juego. Podemos recoger unas cuantas ramas. Bueno, esto es que necesitamos romperlo. Yo creo que necesitaríamos mejor utilizar otro tipo de... Bueno, pues coger lo que esté más a mano. Por ejemplo, esto de aquí que es caja de cartón. Bueno, sería muy buena yesca, por ejemplo, para intentar encender un fuego. Aquí encender un fuego no es como en otros juegos en los que coges una cerilla. Es un troncho de madera enorme y ya te pones a hacer un fuego. Necesitas iniciarlo con un poquito de yesca. Vale, antibióticos y dos vendajes. Interesante. Hay muchas formas de morir en estos parajes, artificialmente o naturales. Bueno, artificiales o naturales. Los tratamientos médicos son necesarios. Usa la pantalla de estado para comprobar tu salud. Bueno, pues eso. Podemos decidir qué tipo de medicamentos. Sobre todo, autotratarnos. Pero antes de tratar esa herida, creo que deberíamos intentar encender un fuego o lo que sea. ¿Un periódico de enrollado? Pues muy buena yesca también. Aquí estos palitos se pueden recoger de una forma mucho más sencilla, más periódico. Hay una cierta probabilidad de encender el fuego y puede salir mal, con lo cual no estaría mal recoger un poquito más de yesca por si acaso. Retales de tela. Vale, nos servirá quizá para parchear la ropa. Leña. Bueno, pues genial. Aquí un poquito más de leña. De cedro. Estupendo. La cueva no parece que vaya mucho más allá. El fuego te proporciona calor, agua y comida. Agua fundiendo nieve, por supuesto. Selecciona la hoguera desde el menú radial. Necesitarás un encendedor. Yesca y combustible. Bueno, tenemos cerillas, tenemos yesca, tenemos madera, así que podremos hacerlo. E incluso acelerante. Creo que había como una especie de gasolina para mecheros o algo así para encender el fuego. Sobre todo mejora la probabilidad de éxito porque hay una probabilidad bastante baja. Podemos cocinar, hervir agua y evitar morir de frío con el fuego, por supuesto. Pues vamos a intentar montar una hoguera enseguida. A ver, creo que estaba en espacio este menú radial, que es bastante útil. Acampada, primero el fuego y después ya lo que le siga. Después nos curamos el brazo porque si no moriríamos de hipotermia. Tenemos, por ejemplo, una probabilidad de hacer fuego del 55%. Creo que esto se debe a las cerillas. Luego una probabilidad de éxito, depende del tipo de yesca. No, no veo diferencia. Y tenemos además lo que dura la leña. Tenemos dos de leña de cedro que tendríamos para un par de horas. Bueno, pues intentaremos hacer fuego como sea, a ver si tenemos suerte. No se lo toma el tipo tampoco a la ligera, digamos. Se lleva un buen ratillo, pero ahí está. Yo que sé, es que es toda ambientación, es pura ambientación. Estás ahí expectante a ver si se enciende o no se enciende. Puede fallar en cualquier momento, además. Venga, vamos. Hacemos fuego. Hay un montón de esqueletos aquí de algún tipo de animal que moriría de hambre, de frío, de volado quizá por otro tipo de bicho. Tenemos además ahí arriba lo que parece una especie de piel tirada en el suelo, de montón de plumas. Ahí tenemos una hoguera. Bueno, estupendo. Pues entonces lo primero es tratarnos esa herida tan fea que tenemos ahí en la muñeca que tiene mala pinta. Vendaje. Aplicamos un vendaje en la pierna derecha. Pues allá que vamos. Venga. Y la de la mano está ahí. Vamos, estoy seguro que sigue ahí esa herida. Vamos a ver si podemos aplicar un vendaje. ¿Dónde lo hemos puesto? No me ha salido el menú. Curioso. Bueno. Necesito tumbarme antes de que se desmayó. Al final se ha desmayado. No sé dónde ha ido el segundo tratamiento, la verdad. Esperaba el menú radial y todo eso, pero no. Ha ido directamente a la pierna y no ha hecho nada. No sé, esa mano mala pinta tiene. Quizá con un retal podamos hacer algún vendaje. ¿Qué sed? Pues sí, tenemos que fundir nieve. Bueno, la barra de estado es el sistema de alerta. Perfecto. Si lo perdemos todo, moriremos. Eso es esta de aquí abajo. Como veis, tenemos la sed que tenemos. El ojo no sé muy bien si significa visibilidad, porque había tormentas muy, muy severas que nos impedían ver bien agua y comida. Necesitamos comer y beber agua inmediatamente. Vamos a ver si podemos rastrear esto, encontrar algo interesante. Vemos esto de día al menos. Sí, Mackenzie. Vas a estar aquí un buen tiempo, me temo. Esto lo hemos explorado, pero en nuestra desesperación buscaremos una vez más a ver si hay algo. ¿Veis el rastro de sangre? Es que me parecen detallazos. Esto, claro, aquí no se marcan las pisadas porque es hielo. ¿Una rama? Bueno, esto es para romperla. Por ahora no. Vamos a intentar ir a lo más sencillo. Vamos a buscar en el sitio del crash landing. Ahí vemos el timón de profundidad del avión. Bueno, pues parece además como una especie de... No sé, los totos del avión son un poquito raros, pero en fin, tampoco hay que dar mucha importancia. Contener de plástico. Hay que registrarlo todo absolutamente. ¿De antiséptico? Vale. ¿Y más terillas? Bueno, pues un muy buen logro. Las cajas en el tiempo que yo jugaba, creo que hacía falta. Eso es. Romperlo, para el cual se gastan 12 minutos y 50 kilocalorías. Bueno, por ahora no es urgente. Tenemos un poquito de leña al menos para ir tirando. Libro, como yesca, escaramujos. No necesitamos eso todavía. Bueno, parece un tipo de vallas. No sé si se podrán comer o incluso pueden ser venenosas. Vamos a ver si encontramos algo más. Aquí hay otra caja. A ver qué hay por aquí dentro. Ración militar. Bueno, pues muy bien, la verdad. Desde luego que sí. Medio kilo. 1.750 kilocalorías. Tenemos para un día. Y más cerillas. Vale. Lo único es que, claro, la comida militar, imagino que para conservarse estará deshidratada a tope. Con lo cual el tema del agua no nos va a resolver nada, me temo. Vamos a encender una pequeña hoguera. Beberemos agua. Esto parece corteza de árbol, ¿no? Sí. Corteza de bedul. Ligera e inflamable. Pues más yesca. Yesca no vamos a tener suficiente nunca. Esto puede ser en cualquier momento súper comprometido. Bueno, ahí vemos más restos. Quizá podamos acceder. Lo veo complicado. No, tampoco me parece demasiado interesante. Vamos a ver si recogemos algún palito más. Vamos adentro. Encendemos un fuego. Bebemos algo de agua. Nos ponemos la ración militar. Y luego a partir de ahí ya empezamos a intentar pensar con más claridad. No se ha consumido la leña del día anterior, parece. Pero os aseguro que, vamos, se va a consumir a partir de ahora. O sea, si pone que duras 6 horas y te vas a dormir 7 cuando te levantes, igual ya has muerto hipotermia. Así que hay que llevar mucho cuidado con eso. Bueno, haciendo fuego. Esperemos que funcione. Un 55% de probabilidad de éxito quiere decir, en teoría, que debería fallar. Por lo menos una de cada dos funcionaría. Un poquito más, pero poco más. Ahí lo tenemos. Se apagó. Mierda. Pues sí, la verdad que sí. Vamos a intentar una vez más. Venga, vamos a ponernos aquí. Que cobramos. Esto no estará modelado, por supuesto. Pero, venga, un poquito más. Otro intento. A ver si lo conseguimos. Depende tu vida de ello, pero vamos, totalmente. Se puede comer nieve. O sea, es viable comer nieve. Pero si estás ya congelado y helado perdido, pues te acercas un pasito más a la hipotermia. O sea, que tampoco es una solución. Hay que derretir el agua, intentar beberla a una temperatura que el shock térmico no sea tan fuerte. No, otra vez. Venga. Pues ya sabemos por qué han dejado tanta corteza de abedul y tanta hiesca por ahí fuera. Porque esto es condenadamente difícil. Habrá que buscar el acelerante, que es esta gasolina de Zipo. A saber dónde está, por supuestísimo. Pero desde luego nos va a servir para intentar, bueno, pues tener un poquito más de éxito. Si no, ya ves que es bastante difícil, ¿eh? No asegura nada. Si llegamos a un momento de crisis ahí para encender fuego corriendo o morimos, igual nos quedamos por el camino. Venga, vamos. Ese fuego. Ahí arranca. Perfecto. No. Madre mía. Pues no ha funcionado otra vez. Cerillas, como veis, no cambia ningún tipo de probabilidad aquí. Tenemos exactamente lo mismo. Aunque cambiemos la hiesca, la probabilidad de éxito es de un 75. No entiendo muy bien. 75, hacer fuego, 55. ¿Quiere decir que la mitad de las cerillas no van y solamente hay un 75% de hacer fuego? No tengo ni idea. Pero lo iremos viendo. Lo iremos deduciendo. Por ahora parece que es bastante, bastante complicado. Venga, un intento más. Vamos, Mackenzie, que depende tu vida de ello. A ver si lo conseguimos. Un poquito lento. Sí, pero entiendo que tampoco vamos a estar haciendo fuego todo el rato, como para quizá desesperarnos con esto. Bueno, no ha funcionado. Mackenzie, ¿qué? Toma un poquito de aire, va. Que solamente se hace el fuego. Tampoco es tan complejo. A ver si lo conseguimos. Quizá con palos sea un poquito más fácil. No, es que es igual. Es exactamente igual. De fácil o de difícil. Nos hemos fundido toda la hiesca y no hemos conseguido hacer un maldito fuego. A ver, Mackenzie, si nos ponemos las pilas. Venga. Venga. Que si queremos sobrevivir aquí en un mundo así, pues en mitad de un sitio completamente nevado, en mitad del bosque, con lobos, con historias. Al menos que seamos capaces de encender un maldito fuego. Va. Venga. ¿Lo conseguiremos esta vez? Espero que sí. No podemos desperdiciar tampoco tanto material. Podríamos habernos llevado una buena cantidad de hiesca y ahora, como nos pille por ahí tirados, vamos a tener un problema serio. Bueno, pues ahora sí. Esta vez sí. Vale, perfecto. Como veis, tenemos para... Sube la temperatura 6 grados y tenemos para 58 minutos. Pues empezaremos a fundir agua rápidamente. Un litro de agua. ¿Podemos hacer un par? Esto nos lleva 57 minutos. No. ¿Cuánto tiempo nos lleva esto? No lo pone, pero se lleva un rato. Vamos a derretir primero un litro de agua. ¿Veis cómo baja el tiempo muy rápidamente? Bueno, hay que estar atentos que no se apague. Si se apaga es un desastre completo. Vale. Y ahora podemos hervirla. No sé muy bien en esta garrafa de donde viene incorporada. Pero, bueno, pues oye. Podemos intentar purificarla para por lo menos no enfermar a nosotros. Que desde luego sería un poco tontería. Hervimos el agua. Primero beberemos. Luego comoremos. Y iremos a explorar un poquito la zona de abajo del crash landing. A ver si hay algo interesante. Que desde luego si hay algo tiene que estar por allí. 23 minutos de hoguera. Me parece más que razonable. Al menos para sentarnos y comer. Vamos a ver. Comida, comida. Esta reacción para adentro. Perfecto. Y en cuanto a salud, pues espero que el tema de la mano nos esté... Al final hemos comido antes de beber agua. Ahí en plan todo seco. Como comiendo polvorones. Pero bueno, en fin. Bebemos un poquito de agua. Y deberíamos llevarnos algo más de agua. Aunque no haya comida, al menos que podamos almacenar una cierta cantidad. Nos hemos hidratado a tope. Vale. Vamos a utilizar también el agua oxigenada. O el antiséptico. Heridas del accidente de avión. Pues sí. Un antiséptico. Al menos que nos desinfectemos. Que no muramos por el accidente. Vale. Curado de riesgo de infección. Perfecto. Sí. Pero no te duermas. Otra vez se durmió. Bueno, pues no sé la hoguera. Tenemos leña para una hora. Con lo cual tiene que estar el tipo este medio congelado. Tirado en el suelo ya. En fin. Vamos a ver. Sí. Va a necesitar una muy buena fogata, de hecho. Buah. Qué mala pinta tiene eso. Tenemos el diario de misiones. A ver exactamente dónde está esto. A ver si lo tenemos justamente aquí. En la J. Como siempre. La verdad. Hace una hoguera en la cueva que dure toda la noche. 9 horas. Bueno, pues entonces necesitamos aérea por bastante leña. No hay comida. Deberemos encontrarla, imagino, por el camino. Y con la ventisca, pues la temperatura bajará muy, muy rápido. Pero, en fin. Vamos a intentarlo. Es lo que tenemos que hacer. Es el objetivo. Rompemos esto. Por supuesto. 10 minutos. 42 kilocalorías. Pero es un poquito de leña. Buah. ¿Cómo va a bajar la temperatura? Deberemos encender la hoguera e ir de vez en cuando a escaramufos. Sí, sí. Lo tenemos claro. Vamos a por las cajas. Yo creo que daban un poquito más de rendimiento. Pedazo de ventisca se lía, eh. Caja de cartón. Esta para de yesca. Venga. Bueno, y el fresquito, pues pasaremos un poco de frío. Tío, qué remedio. Es que no hay más. Dos. Bueno, pues vamos a romper la otra. 9 horas de leña. Es muchísimo tiempo, eh. Y además anochece rapidísimo. Me temo que el tema de explorar hoy va a ser complicado. Bueno, más leña de cedro. Perfecto. Otra rama. Sí, sí. La verdad que el tipo, muy bien hablado no es, pero, en fin. Está el pobre abandonado aquí en este páramo. Lo mínimo es que maldiga el pobre. Más leña. Bueno, pues al menos nos han dejado aquí. Han tenido un poquito de piedra de nosotros. Venga, ¿veis cómo baja esta barra? Si llega hasta abajo, tenemos un problema serio. Un problema gordo. A ver, otra caja de madera aquí. Tenemos otra más allí. Yo creo que tenemos un montón de madera. Suficiente, quizá, para pasar la noche. Tabletas de purificación de agua. Oye, pues estupendo. Y cerillas de madera. Vale. Genial. Venga, un poquito más. Rompemos esto también. ¿Veis cómo baja la barra esta? Más rápida cuando estemos trabajando. Bueno, pues al menos puede ser que aguantemos un ratito. Una rama más. Tenemos un montón de madera, eso sí. Venga, hay otra más. Intentamos encender el fuego y nos vamos corriendo para dentro. Es que es difícil sobrevivir. Es bastante complicado. ¿Ves cómo se hace de noche? Y cuando hay ventisca, es que ya en la versión anterior te perdías, pero bien perdido. O sea, es que era muy fácil perderse. De hecho, aquí vemos la cueva y apenas se ve, como veis. Esta escondida de narices. Venga, intentaremos encender ese fuego rápidamente y este día a pasar hambre, me temo. A ver si podemos tener un poquito más de oportunidad. No. Bueno, pues esto. Venga, intentaremos hacer fuego una vez más. A ver si lo conseguimos. Venga, si se hace complicado, quizá ponga un pequeño corte también para no estar aquí delante de la hogra todo el rato intentando prender fuego. Venga, se desespera Mackenzie y se le entiende. Es que el objetivo tampoco es... Bueno, pues eso, ambienta mucho y tal, pero quizá para estar viéndolo sobre todo esto se puede hacer un poco eterno, ¿no? Si empieza a fallar y a fallar, con lo cual es posible que metamos algún cortecillo. Venga, ese fuego. Casi, casi. Sí, va a arrancar. Venga, pues vamos a echarle leña que tiene que durar nueve horas. A ver, madera reciclada. Vamos a echarle más. Añadir combustible. Vale, dos horas y cinco. Tenemos para cinco horas. Hay que echarlo todo. Lo razonable sería ir echándolo poquito a poco, pero como para... No estamos nosotros para eso. Ocho horas y cincuenta y tres minutos. Nueve horas y cincuenta y nueve. Bueno, vale, perfecto. Vale, bueno, pues al menos nos hemos calentado. Deberíamos beber un poquito más de agua. Vamos a intentarlo. A ver cuánto nos quedaba. 0,36 litros. Vale. Ven, bebiendo este agua. Perfecto. Bueno, puede ser que con el vendaje nos lo hayamos puesto en la mano por defecto. Y lo único que al no poner el antiséptico nos haya funcionado mal. Sería otra posibilidad. Vamos, puede ser. Está agotado el hombre. No ha comido. Tampoco va a tener nada que comer. Bueno, se duerme. Si no lo forzamos a dormir nosotros, se nos duerme. Esto, imagino cuando estemos un poquito más repuestos. No será así, pero por ahora se viene abajo el solo. Vale, esto es el diario. Sí, perfecto. Bueno, no tenemos nueva misión. Vamos a intentar salir de aquí. Venga. Pues si hay que ir a buscar comida. A esta hoguera le queda muy poco. Es lo malo. Guardando la partida. Perfecto. Y diario actualizado. A ver exactamente qué tenemos. Necesitas alimentarte. Es probable el desfile aledero. Y come lo que encuentres hasta que te sacies. Pues eso haremos. Y si es malo, pues en fin. Más vale morir probablemente envenenado que de otra forma. Esto me gustaría muchísimo poderla apagar. Como no podemos, vamos a derretir un poquito de nieve. Y nos llevamos al menos un litro de agua que nos deshidratemos. Habrá además que hervirla, por supuesto, para que no sea tóxica para nosotros. Purificar o hervir. Por ahora hervir. Y si hace falta purificar más adelante, porque no tenemos quizá una hoguera o lo que sea, pues ya tiraremos de las pastillas purificadoras. Pero sería interesante intentar ahorrarlas siempre. Bueno, pues atrás. Vale. No se puede apagar la hoguera. Es un poco un fastidio. ¿Podemos coger una antorcha? Bueno, ¿esto nos calentará ligeramente? No lo sé. Nuestros oídos son nuestra mejor herramienta de supervivencia. Si mantienes los ojos abiertos a lo que te rodea, podrás descubrir información útil para sobrevivir. Por ejemplo, una bandada de cuervos podría indicar cerca que hay restos de animales o humanos. Bueno. Sí. Un poquito oscuro el planteamiento, pero es lo que hay. Vamos a ir a buscar. Tenemos la cueva ahí. Podemos recoger un poquito más de leña de camino si necesitamos pegarle fuego a algo. Pues sí, pero claro. Que la bandada de cuervos... Allí arriba parece que hay algo. Pues oye, para allá que vamos. Aquí no tenemos nada interesante. En un libro, en fin. No. Vamos a intentar salir de aquí. A ver si por aquí abajo tenemos algo interesante. Pues mala pinta tiene esto. Por aquí, desde luego, no parece que haya una salida. Está muy, muy bloqueado ese camino. Debemos intentar subir, claro, pues por este árbol que ha caído por la noche. En fin, sí es un poquito... Está puesto a propósito, por supuestísimo. Ahí vemos un ciervo muerto. Que además de muerto debería estar congelado. Quizás se despeñó, quién sabe. Y ve más cosas, ¿eh? Bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Una mochila. Ey, genial. Vamos a ver. El maletín de Astrid. Uf, un mal hallazgo entonces, quizás. Hemos apagado la antorcha. Vamos a ver cómo nos desequipamos esto. No. No quiero llevar en la mano nada. No sé exactamente cómo nos desequipamos el tema de la antorcha. A ver si lo podemos hacer con inventario, quizás. Esto es la antorcha. Sí, si no me estoy confundiendo. Desequipar. Bueno, quizás haya alguna tecla de acceso rápido, pero habrá que irla viendo. A ver, podemos registrar aquí. Bueno, se agacha el tipo. Venga, a ver qué tenemos ahí dentro. Uf. Espero que sepa la clave. Está cerrado, sí. Bueno, ya luego lo reventamos a golpes. No pasa nada. Ahí vemos el avión, por ejemplo. El estilo artístico me parece un flipe. Está bien, Maureen. Tengo que ir de aquí. Uf. Hola, Will. ¿Qué estás haciendo aquí? Ha sido un tiempo, sé. Sí. Hace años. No he escuchado de ti desde... Sé, sé, sé. Y yo no estaría aquí si no fuera tan importante. Bueno, ¿qué te trae? Bueno, ¿es un enfermo? No, no, no me. Pero necesito llegar a alguien que es. Sí. Sí. Así que eres todavía un doctor. Sí, todavía soy un doctor. Bueno, yo pensé que después... ¿Por qué estás aquí? Necesito tu ayuda. Hay una comunidad isolada en el norte del Great Bear. Alguien de ahí está muy enfermo. Great Bear? No hay nada más allá. No desde... Sé. Pero tengo que llegar ahí. ¿Tienes tratando de salvar el mundo, ¿no? Alguien tiene que. ¿Qué es eso? Mackenzie... Will. No vine aquí para luchar sobre el pasado. Necesito un piloto para llevarme a algún lugar de distancia. Alguien que no le preguntará demasiadas preguntas. Alguien que puedo confiar. Espera. ¿Puede preguntas? Astrid, ¿estás en problemas? ¿Vas a ayudarme o no? ¿Qué es lo que pasa? Mira, hay esa cosa sobre no preguntas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa, Astrid? No preguntas. ¿Qué es lo que pasa, Astrid? Mira, el calor ahí está mal. Mal. Cuando se va a ser más difícil. ¿Qué es lo que pasa, Astrid? para llevar a ti y algún misterio metal cajón a algún rostro de un rostro de un rostro de un rostro de un rostro todo porque viste aquí y me preguntó? Sí. Astrid, no puedes traerlo. Esto no es sobre eso. Sé lo que difícil ha sido. No. No, no sé, Mackenzie. No sé nada. No sé. No creo que me siento, ¿no? ¿Vas a tomarme o no? No, no. El más largo que me espera, el peor que se va a llegar. ¡Dame! No tengo tiempo para esto. Espera. El peor que se va a llegar. ¿Por qué tengo una sensación que no te hablas de la temperatura? Porque no estoy... ¡Suscríbete a tu bolsas en el avión. ¡Voy a empezar en pre-cambio! Bueno, pues explica algunas cosas. Desde luego que sí. El maletín misterioso. ¿Qué tendrá dentro? Ni idea. Pero desde luego el viaje no parece que pudiesen llegar a ayudar a nadie. De hecho estamos bastante malos. Sí, desde luego que sí. Está dispuesta. Vamos a buscarla. Tenemos que llegar a donde están los cuervos. A ver si nos da tiempo. Desde luego que sí. Podemos aquí... No podemos interactuar más con esto tampoco. No tenemos ninguna opción. Podemos abrir el maletín. Ver algo del interior. Es que está bloqueado y ya está. El maletín lo portaremos, imagino, ¿verdad? No lo hemos tirado en ningún sitio. A ver... Inventario, inventario, inventario. Pues no. Yo no lo veo. A ver dónde está este maletín. No sé muy bien porque el tipo tampoco tiene ni pies ni nada. Desde luego... Imagino lo llevaremos encima. No podremos interactuar. ¿Alguna historia? No veo tampoco el puntito este que nos marca para recoger cosas. Se ha deteriorado. Sí, pero bueno. Por supuesto. Es lo que hay. Cogemos carne. Sí. ¿Cuánto nos gastaría? 45 minutos. 200 kilocalorías. Bueno. Vamos a coger un kilo de carne. Yo creo que es suficiente. Podemos venir a por más. No debería estropearse. Está congeladísima. Vamos, en principio. No debería de llegar a pudrirse aquí, por supuesto. Bueno. Habrá que cocinarlo, imaginaos. Si no, será bastante peligroso. Y luego de vuelta podemos ir a venir a por más. Vale. Sí. Por supuesto. Podemos hacer cosas tan desesperadas cuando tienes mucho hambre como comer carne cruda, pero en general no es buena idea. Cocínala al fuego para minimizar el riesgo de intoxicación alimentaria o parásitos. Bueno. Pues eso. La comida cocinar es menos duradera y además no atrae a depredadores. Bueno. Nos queda un poquito más de vida. Yo creo que es interesante intentar buscar algo más. Abrigo de Will. Bueno. Pues a ver. Este es un muy buen abrigo, con lo cual nos va a ayudar bastante. La verdad que sí. Vamos a ver si no lo podemos equipar inmediatamente. A ver. Inventario. Lo tenemos por aquí. No. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Madre mía. Bueno. Pues en nuestras ropas imagino que podemos equiparnos esto. De hecho ya va equipado. Ajá. Capa exterior. Sí. Perfecto. En principio lo portamos, ¿verdad? Acciones. Reparar. Bueno. Vamos a ver. Está a un 71%. Creo que no hace falta. Además nos gasta tiempo. No es un buen momento para ponernos a reparar nada. Al menos sí que el frío, como veis, no es tan intenso cuando vamos un poco inequipados. Pillaremos esta leña que nos pilla de camino. Leña de cedro. Vale. Los palitos también. En fin. Aunque no den demasiado. Pero lo poco que sea, bien nos va a venir. Aquí no tenemos nada tampoco. No nos deja de hecho ni siquiera interactuar. Y me temo que somos incapaces de trepar de ninguna forma. Porque la tecla del espacio, que es la que solemos utilizar para saltar, aquí, como sabéis, es el menú y poco más. Así que veo complicado que podamos acceder de ninguna forma. Rama de cedro. Vale. Hace falta un destral, que será como una especie de pequeña hacha o achuela, alguna historia así. Y veo un poco más que hacer por aquí. Quizá coger un poquito más de carne y garantizarnos cierta reserva. Pues sí, no se desienten los pies. Yo tampoco. Venga, cogemos un poquito más de carne de ciervo. Ya que estamos. Y nos vamos a base, que la cocinamos. Y al menos, como va a durar un poquito más y tal, pues oye, eso que nos llevamos. Nos gastaría una hora y quince minutos. Yo creo que vale la pena de largo. Vamos a penalizar un montón. Vamos a perder bastante salud. Pero tenemos de sobra para llegar a base, cocinar y recuperar la compostura. Bueno, se levanta otra vez viento. Otra nueva tormenta. Gruñido. Bueno, en fin. Es que estamos bastante mal. Vamos a pillar el palo. Deberíamos también pillar alguna de estas ramas. Que en diez minutos no es nada. Podemos permitírnoslo tranquilamente. Vamos a encender un nuevo fuego donde nos cocinaremos esa comida y nos guardaremos un poquito. Venga. Ahí tenemos un montón de ramas más. Vale, vamos a encender primero el fuego. Y si hace falta luego venir a por más, vamos. Tengo tanto frío que empiezo a sentir calor. Suena mal. Eso suena condenadamente mal. Quizá tengamos alguna vía de escape por ahí más adelante. A ver un poquito más de leña. Nos viene bien recogerla siempre. Y hay que vigilar mucho el límite del inventario. Que desde luego por ahora está casi lleno, si no lleno del todo. Bueno, vamos a nuestra nueva hogar. A nuestra pequeña casita. Vamos a ver si podemos tirar adelante con esto que tenemos aquí. ¿Escenderemos fuego? Pues lo vamos a intentar una vez más. Venga. A ver si lo conseguimos. Nos cocinamos la carne. Derretimos un pelín de agua. Pasará un día más en el que este tipo espero que seamos por lo menos capaces de mandarlo dormir una cantidad de horas razonable. Aunque está perjudicadísimo y seguramente no consiga aguantar hasta entonces. Quizás sea otro desmayo más y amanezcamos un nuevo día con una nueva misión. No lo sé. Pero por ahora estamos en lo que estamos. Venga. A ver si lo conseguimos. Ese fuego. Da miedo decir nada. Parece que va. Parece que tira. Está casi llegando al final. Bueno, es que da alegría. Desde luego que sí. Imaginaos en esta situación encender un fuego lo que tiene que ser para este hombre. Vamos. Es que de estar en la miseria a poder intentar sobrevivir. Venado con sabor fuerte. Crudo. Cocinamos. Por supuestísimo que sí. Tenemos cuatro raciones. Pasó una hora de cocinado. Uf. Se nos va a gastar. No, no va a pasar una hora. Va a ser un poquito menos. Eso es. Vale. Perfecto. Vamos a cocinar incluso un poquito más. De hecho, deberíamos cocinarla toda porque podemos atraer depredadores como lobos. No sé si habrá osos o otro tipo de bichos. Y desde luego no apetece mucho. Intentar, bueno, pues jugársela con ellos. Palos. Vamos a ponerlos todos. Todos los palos. Añadimos combustible. No duran mucho. Ya no tenemos nada. Lo hemos tirado todo. Son tres horas y pico. Bueno, vamos a cocinarlo por lo menos todo. Atrás. Llevamos la antorcha. Eso está bien porque la podemos utilizar. Desde luego que sí. Vamos a cocinar toda la carne. Derritiramos un poquito más de agua. A ver la barra de salud. Como andaba. Que no quiero tampoco morirme aquí cocinando. Vamos a beber un poquito de agua. Eso es. Beberemos agua. Y comeremos. Y ya seguimos cocinando. Con un poco más de relax. Dejaremos el capítulo. Que no quiero que se hagan muy muy largos. Porque es un juego bastante lento. Y a ver. Este sabor fuerte. Crudo. Crudo. Cocinado. Ahí lo tenemos. 440 kilocalorías. Bueno, pues. Va a hacer falta algo más que eso. Para sobrevivir con. Con alegría en este mundo. Veremos a ver en el siguiente día. Imagino que moriremos unas cuantas veces. Vamos. No sé si en el modo historia se podrá morir. Si mueres y volverás a empezar. Como será la cosa. Pero vamos a pasar un. Algún mal rato que otro. En fin. Yo me quedo aquí cocinando carne. Nos veremos en el siguiente capítulo. Que será dentro de muy poquito. Espero que os guste la serie. Que os guste el juego. Que no os parezca demasiado lento. Porque es inmersivo a tope. Y vamos. Si os llama un poquito la atención. Os recomiendo que dejéis de ver el vídeo inmediatamente. Lo compréis. Y juguéis el modo historia vosotros mismos. Así que como os decía. Nos vemos en el próximo. Será dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo. Por supuesto. Como siempre. Y hasta pronto.